Por la barranca del río La carreta de Mateo Estar en su jacalito Era todo su deseo Despegó y le dio cebada Al par de bueyes cancinos Extrañando que su amada No saliera a recibirlo Debía de estar ocupada Dándole la cena al niño No acababa de pensar Escuchó el llanto de su hijo Corriendo llegó al jacal Leyo en un papel escrito Te acabo de abandonar Ya no aguanto estar contigo Música Se ha ido con un maldito Ha de estar entre sus brazos Llevando en la casa a su hijo Se fue a seguirle los pasos Con su pistola en el cinto Música Para matarla a balazos Música Por una calle empedrada Música Entró el Cuatralgo a San Carlos Sabía que ahí lo encontraba Así le habían informado Así le habían informado Tenía cuatro semanas Que había salido a buscarlo Música Tocó la puerta y le abrieron Preguntó por mi calor Música Está en su cuarto Música No moleste por favor Música Hace un rato se metieron Música Y están haciendo el amor Música Llevando al niño en sus brazos Música En medio de muchos gritos En medio de muchos gritos Mateo va en su cuadralbo Huyendo de su delito Mateo va en su caballo Llevando anancas a su hijo Música 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 Gracias por ver el video.